Hoy me encuentro desde el restaurante El Comandante de la Cocina, donde vamos a aprender a hacer un rico hígado encebollado con tortilla, ideal para el desayuno. Ahora que ya nuestro sartén está caliente, entonces procedemos con tirar el hígado al sartén y que inicie su cocción. El hígado no puede tomar mucho tiempo en sartén porque es una carne que se cocina poco tiempo. Le vamos a tirar un poquito de tomate al hígado para que bote su jugo porque lo vamos a hacer con salsa de tomate, como decir, natural. Luego entonces procedemos a saltear el vegetal de último para que la cebolla y el ají estén bien crocantes. Terminamos de colocarle un poco de ajo para entonces ya tener casi listo nuestro plato de hígado encebollado. Le vamos a colocar un poquito de agua. Bueno, ya yo estoy lista para comerme este hígado encebollado con sus tortillas deliciosas y por supuesto un rico café. Este desayuno no puede faltar un domingo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!